¿Por qué la prensa está aquí? A nosotros lo único que interesa es esto, pasamos a Coupé, tenemos otra mirada de la situación, lo que genera un chiquito jovencito que se droga y se emborracha. Estas son nuestras celebridades del momento, del 2014. ¿A los japoneses han venido? ¡Hey! Es Justin aquí. ¿De dónde estás? China. ¿China? Sí. ¿En China son de Justin Music? Sí. Nos encantamos. ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿En serio? No estoy seguro. Es una mujer muy famosa en China. La opinión de China en este caso porque es un chico internacional. Roger, ¿qué pensás del caso? ¿Qué pasó? La policía al fin trabajó. Esta relación no ha cambiado durante los años. ¿Y por qué? Ya cambié con Rony Figueroa, cambié con todo el mundo. Siempre ha sido muy pesado conmigo. Perdona, pide perdón. No, ¿cómo? No, 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 yo no puedo pedir perdón. ¿Qué opinas del caso? Yo creo que es triste, en serio. Hablando en serio, yo creo que es triste. No creo que nadie se lo imaginaba y... No es que nadie se lo imaginaba. Yo creo que ya este pobre niño ya viene muy mal manejado, yo creo. ¿Te gusta a Justin? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta a Justin? Porque... Es una hermosa mujer. ¿Los? ¿Los o chicas? Los. No me gusta... En Italia no me gusta mucho. Sí, porque son personas inteligentes. Aquí se va a dar el reporte. No sé si nos da ganas de esperar. ¿Qué van a decir? Que estaba borracho y que manejó borracho. Nos pasa a todos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Aquí estuvo también a Cupi el Canal 41. No podíamos faltar a esta cita que me excita. De glamour, donde atraparon al chico rebelde de los americanos. Justin Bieber está arrestado en la policía de Miami Beach. A Justin Bieber, el nenito nena. Lo agarramos infraganti. Y ahora tiene un DIY. ¡Gracias! ¡Gracias!